Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. En el video de hoy vamos a aprender la gramática del reporter speech en inglés. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! El reporter speech o estilo indirecto sirve para cuando alguien dice algo y luego tú se lo cuentas a otra persona. Por ejemplo, si tu amiga te dice, I like ice cream, tú podrías contárselo a otra persona diciendo, My friend said she likes ice cream. ¿Ves la diferencia? En lugar de decir, I like ice cream, dijiste, she likes ice cream, porque estás contando lo que tu amiga dijo en lugar de decirlo directamente. Como ves, tenemos que cambiar algunos de los tiempos verbales y los pronombres para que la oración tenga sentido. Cuando cambiamos una oración de estilo directo a estilo indirecto, las partículas temporales o palabras que indican el tiempo también deben cambiar. Esto se debe a que estamos contando lo que alguien más dijo en lugar de decirlo directamente. Por ejemplo, si alguien dice en estilo directo, Cuando lo convertimos a estilo indirecto, deberemos decir, En este caso, today se convierte en that day, en estilo indirecto. Cambiamos la palabra porque estamos hablando de algo que sucederá en el pasado en relación al momento que estábamos hablando. Algunas partículas temporales comunes que pueden cambiar son Today, que significa hoy, y que puede convertirse en that day, o sea, ese día, o ese día en particular, that particular day. Tomorrow, que significa mañana, puede convertirse en the next day, al día siguiente. Yesterday, ayer, que puede convertirse en the previous day, el día anterior. This week, esta semana, que puede convertirse en that week, esa semana. Next month, el próximo mes, que puede convertirse en the following month, al mes siguiente. Veamos ahora cómo crear el estilo indirecto en función del tiempo verbal de cada oración. Present simple. En el present simple, debemos cambiar el verbo en la oración directa al pasado simple en la oración indirecta. Además, si hay pronombres, debemos cambiarlos también. Por ejemplo, Si la oración directa es I like dogs, la oración indirecta será She said she like dogs. Present continuous. En el presente continuo, debemos cambiar el verbo que está en present continuous a past continuous, por ejemplo. Si la oración directa es I am playing tennis, la oración indirecta será She said she was playing tennis. Present perfect. En el presente perfecto, debemos cambiar el verbo que está en present perfect a past perfect, por ejemplo. Por ejemplo, si la oración directa es I have seen that movie, la oración indirecta será He said he had seen that movie. Present perfect continuous. En el presente perfecto continuo, debemos cambiar el verbo que está en present perfect continuous a past perfect continuous. Por ejemplo, Si la oración directa es I have been studying for three hours, la oración indirecta será He said he had been studying for three hours. Past simple. En el pasado simple, no hay necesidad de cambiar el verbo. Solo debemos cambiar los pronombres si es necesario. Por ejemplo, Si la oración directa es I went to the beach yesterday, la oración indirecta será She said that she had gone to the beach the day before. Past continuous. En el pasado continuo, debemos cambiar el verbo que está en past continuance a past perfect continuance, por ejemplo. Si la oración directa es I was watching TV at 8 p.m. La oración indirecta será She said she had been watching TV at 8 p.m. Past perfect. En el pasado perfecto, no hay necesidad de cambiar el verbo. Solo debemos cambiar los pronombres si es necesario. Por ejemplo, Si la oración directa es I have finished my homework before dinner, la oración indirecta será He said he had finished his homework before dinner. Past perfect continuous. En el pasado perfecto continuo, no hay necesidad de cambiar el verbo. Solo debemos cambiar los pronombres si es necesario. Por ejemplo, Si la oración directa es I had been dancing for two hours before I took a break. La oración indirecta será She said she had been dancing for two hours before she took a break. Como ves, es muy importante dominar todos los tiempos verbales para formar el estilo indirecto correctamente. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cuál es el estilo indirecto correcto de la siguiente oración? Si la oración directa es I love to read books A She said she loves to read books B She said she loved to read books O C She said she had loved to read books Y la respuesta correcta es ¿Cuál es el estilo indirecto de la siguiente oración? La oración directa es We are going to the beach tomorrow A He said we are going to the beach tomorrow B They said they go to the beach the next day O C They said they were going to the beach the next day Y la respuesta correcta es La C They said they were going to the beach the next day ¿Cuál es el estilo indirecto correcto de la siguiente oración? La oración directa es I am not feeling well today A She said she was not feeling well that day B She said she had not felt well that day O C She said she would not feel well that day Y la respuesta correcta es La A She said she was not feeling well that day ¿Cuál es el estilo indirecto correcto de la siguiente oración? La oración directa es They have been living in his house for five years A He said they have been living in that house for five years B He said they have been living in that house for five years O C He said they are living in that house for five years Y la respuesta correcta es La B He said they have been living in that house for five years Y esto ha sido todo Espero que con este video haya quedado claro el report de speech Si te ha gustado el video no olvides darle al like y suscribirte a mi canal Nos vemos en el próximo video Bye 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 bye